Bienvenidos, les habla Tica. Este segundo video tiene como finalidad estudiar la explicación algebraica para hallar los puntos de corte con el eje X de la función cuadrática y su representación gráfica en el plano cartesiano. El expositor tomará algunos ejercicios del documento ejemplo 2.pdf para explicar de forma gráfica y dinámica los puntos donde la parábola corta el eje X y para describir algunos conceptos puntuales alrededor de este tema. Luego que el estudiante observe el video, se espera que se motive a utilizar el aplicativo cuadrática para repasar algunos ejercicios desarrollados que se encuentran en el pdf denominado ejemplo 2 o para recrear sus propios ejemplos de funciones de segundo grado. El estudiante, al tener la oportunidad de interactuar con el aplicativo, logra repasar el contenido temático referente a los puntos de corte con el eje X de la función cuadrática y su representación gráfica. De tal manera que participa activamente de un aprendizaje autónomo, haciendo uso de sus propios tiempos y espacios para asimilar el conocimiento ilustrado y fortalecer sus competencias matemáticas en cuanto al razonamiento cuantitativo para la resolución de problemas en el contexto empresarial. En el ejemplo 2 del documento hablamos de los puntos de corte con el eje X. Como la función cuadrática tiene representación gráfica, podría pasar que no corta el eje X, como se observa aquí en este caso, o que lo corta. Si nos vamos al ejemplo B, al inciso B del ejemplo 2, que es la parábola X cuadrado más X menos 6, tendríamos que asignarle a A1, a B1 y a C menos 6. Esa parábola corta el eje X en dos puntos, en menos 3 y en 2. Algebraicamente podemos observar que son los valores de X para los cuales f de X es 0. Entonces, encontrar los puntos de corte algebraicamente corresponde a resolver la ecuación f de X igual a 0. Porque en este ejemplo, f de 2 es 0 y f de menos 3 es 0 también. Los podemos mostrar aquí en la gráfica, los dos puntos. Podemos ver que en algunos casos la parábola podría no cortar al eje X. Por ejemplo, en el inciso E, la parábola menos 7S cuadrado menos S menos 0.5, tendríamos que asignarle menos 7A, menos S, sería menos 1 para B, y menos 0.5 para C. La parábola no corta al eje X, por lo tanto no existe un número real tal que f de X sea 0. Un número real X. Esto algebraicamente se traduce en que la ecuación f de X igual a 0 no tiene solución. Esto significa que diz que la ecuación es que se ac % 3 es 0.6 para i5 para el hace X and a 0.5. Ahora dice que la ecuación es muy largo de la ecuación es muy largo de la ecuación.